En 2019 se seguirá creando empleo, aunque no al mismo ritmo que en años anteriores. Se tiende a la desaceleración. La creación de empleo neto rondará los 400.000 puestos de trabajo frente a los últimos tres o cuatro años que rondaba casi los 500.000. Y todo debido a la incertidumbre política en España y fuera de nuestro país. Se está notando, según los expertos, desde hace cuatro meses. Hay sectores que están sufriendo ya determinadas legislaciones, cambios legislativos, que han decidido también parar contrataciones. Una situación que aseguran para el sector del automóvil será transitoria. Les va a costar unos meses adaptarse, pero la realidad es que este país, en estos últimos meses, este sector es de los que está destruyendo empleo neto de manera relevante. Los empresarios necesitan más confianza para invertir en sus compañías. A finales del 2020, si nuestras previsiones se cumplen, estaremos al 2,8% del empleo máximo jamás conseguido por la economía española, que fue el del tercer trimestre de 2007. El papel del turismo y del comercio exterior, hasta ahora, ha sido clave.